El FG es normal, no es coronario. CO2 y O2 están bien, tampoco es emfolia. Será una reacción a la anestesia. Esto tiene que ser una reacción a la comida de mi sobrera. Es raro, pero puede pasar. Raro es quedarse corto. Aunque creas que no pensamos en ti. ¿Qué hace Jackie? Ahora trabaja con nosotros. Es largo de contar. Tú siempre estás ahí. Hay un testigo. Él es quien está detrás de todo esto. A nuestro lado. ¡Casey! ¡Hay alguien dentro! O alguien abre el lipo o yo me voy. Y por mucho que te sientas perdido... Perdí, perdí a mi marido, perdí a mi hijo. Ya bueno, y yo estoy empezando a perder la paciencia. ¿Qué? Para nosotros, tú eres el verdadero protagonista. Luca, Tan y Cris. Cortad la luz y cubrid laterales. Street y yo la entrada. ¿Y qué hay de mí? Quédate aquí y vigila el perímetro. ¿El peri qué? ¿Pero quién ha escrito esto?